Son muchos años de ser protagonistas, Ferretti yo creo que es de lo mejor que hay en México como director técnico, no se le reconoce en lo que vale el mérito de seguir convenciendo a sus jugadores, que otro técnico en México convence a sus jugadores de jugar de determinada forma durante cuatro años seguidos. Ese es un tema muy interesante. Además Ferretti lo ha hecho, Bucetich lo hizo un tiempo con el Monterrey, es muy difícil porque también así es el futbolista mexicano, a los tres años ya no quieren ver al técnico, a la golpe no lo quieren ver a los siete meses, a otros los aguantan más tiempo, es cierto, pero Ferretti ha conseguido también, es cierto, el control de ese equipo para que cuando alguno no los convence, entonces se van y vienen otros, y sigue convenciendo a sus jugadores de desarrollar a plenitud un estilo muy definido, un estilo que sabe Ferretti implantar, plasmar en sus equipos. Yo cuando me refería del uno al ocho, son los equipos que saben a la guía, los equipos candidatos, equipos a los que Ferretti les ha ganado, sabe ganar los partidos importantes, y aún así, ¿por qué usted cree, profesor Mario Carrillo y Paco Gabriel, que no gusta a algunos, no puedo generalizar, el estilo del Tuca? Yo creo que nos gusta a todos, aparte de lo que dijo Roberto, hablaba de consistencia, hablaba de la parte mental, del convencimiento.